ya listo ya empezamos a grabar ya estamos a 3 grabado y listo como estas 8ceros estamos aqui de nuevo presentandoles la parte de no son bromas son preguntas estúpidas y gasosas estúpidas como es el like como el video tuvo tanto éxito 7,6,5 likes entonces haremos la segunda parte me sale, me gusta ok y si llegamos a los 15 likes haremos la tercera el otro estado y si llegamos a los 20 mas a esto esto no es posible pero puede ser si llegamos a los 20 likes subimos 2 videos de este mismo video bueno, pero no 2 sino la parte 3 perdon, perdon la parte 3 y la parte 4 y quiero presentar a KevinGamer18 porque él ha sido mi camarógrafo y es un gran amigo mio espero que les guste su participacion que tal youtube bienvenidos a la segunda parte de esta bueno, estamos comenzando ya la segunda parte de la serie valga la ordenancia lleguemos a la meta que tiene la que quiere llegar y bueno, vamos a darle ya les presenté a mi camarógrafo que suscríbase a su canal y que? que bonito paisaje nos hemos nos hemos puesto aca esta bastante llueve listo ya hizo el mismo grito en el primer video si ok que me dices? que? que? que pongo una seccion? ajá que pongo una seccion del video de la primera parte dice este man que si que le pongo la primera parte comencemos esta parte como que la verdad que? porque voy a echar el video y me va a sobrar como 4000 horas ok no muestro mi contacto no muestro mi contacto fuera de mi jardin ya que cojones en algun lado y yo me interrumpo oye, tendre saldo ya si, si, si el numero que marco esta ocupado que le dije? si esta ocupado el numero que marco esta ocupado wow esta vez que no me a sofia se veria muy guayasco ok estamos llamando a andrey al que llamamos la vez pasada su numero es privado verdad? asi que no sabe si lo estan llamando asi que bueno vamos a esperar a que andrey conteste buenas ay ay suena suena si si no no soy imperativo es que me menciono mucho con los videos el viento se puede escuchar no 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 que cojones demole 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 tío la bola la bola tío se ha machado el hueco si por tu puta culpa eh si por tu puta culpa digo que se va digo que se va a ir el nombre que marque de primero es de hermanitos de youtube y si quieren se suscriben al canal de ellos ahora voy con no me acuerdo suscribanse no me acuerdo el nombre del canal de el el que estoy llamando tengo varios amigos youtubers wow si sale este video correo de voz correo de voz correo de voz correo de voz oye y si grabamos un partido entre 1 contra 1 seria buena idea verdad si un dia de estos hay que hacerlo aquí veo la bola tío pongale corte pongale corte pongale corte espere vamos a ver si tengo saldo cortale ah esta nudo pongale corte pongale corte a Randy no shh porque dije el nombre eso no se dice ok yo creo que no tengo que no tengo no la bola tome 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 me la debias me la debias tío me la debia eeeh bueno si me la debia por haberme ido a traer la ola ya muchas veces casi me sumerjo en el caño por culpa de este mae mal eh bueno ya 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 mucho oooh ooooh 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 ya no sé si tengo saldo y voy a comprobar estoy comprobando el saldo pero me no está cargando mucho voy a bajar voy a bajar